Los obispos de Guerrero hicieron un llamado a quienes han hecho del crimen un estilo de vida, a que cesen en sus abusos en contra de las personas, de las familias, de los pueblos y ciudades. En un comunicado, el arzobispo de Acapulco, Leopoldo González González, de la diócesis Chilpancingo, Chilapa, José de Jesús González Hernández, de Altamirano, Joel Ocampo Gorostieta y de Telapa, Dagoberto Sosa Arriaga, advirtieron que el descontento social aumenta ante el clima de impunidad y algunos pueblos empiezan a asumir roles que corresponden a las fuerzas del orden. Hacemos una llamada a las familias para que fomenten entre sus integrantes constantes actitudes de paz, aprecien plenamente la dimensión comunitaria de la vida y eviten engrosar las filas de quienes promueven la cultura de la muerte. Los obispos convocaron a las familias para que fomenten entre sus integrantes constantes actitudes de paz, aprecien plenamente la dimensión comunitaria de la vida y eviten engrosar las filas de quienes promueven la cultura de la muerte. A todos aquellos que han hecho del crimen un estilo de vida, les pedimos que cesen en sus abusos en contra de las personas, en contra de las familias, de los pueblos y ciudades. Nadie tiene derecho a matar, a abusar sexualmente, a robar, a mentir, a esclavizar, mucho menos a convertir todo eso en un negocio o en un medio de intimidación. Con información de Maui Ortiz, RTG Noticias.